Ok, miremos esta acción que es Alexan Pharmaceuticals, una farmacéutica y cuando voy aquí a Scanner, le digo positivo, quiero enseñar la época que sube sería positivo, obviamente negativo para la época que baja y le puse los mejores 45 días, ok y mira lo que me dice el software, me señala aquí ok, que de junio 3, que esta es la época de junio 3 a agosto 4, ok y lo pueden ver aquí en la data también y te lo ponen verde en la zona ok, obviamente estas dos líneas, estas el 5 años, el promedio de 5 años es la verde y el promedio de 10 años así que podemos ver que los últimos 5 y los últimos 10 años tiende a ir a la alza en junio y lo ha hecho 9 veces y solo una vez ha bajado y mira el porcentaje, se mueve a bastantes 17% es el movimiento a la alza que tiende a esta acción así que esta es la mejor época donde mayor prioridad de éxito tenemos para ganar dinero con Alexan Pharmaceuticals a la acción 8 y y y y Gracias.